Este evento me ha parecido muy formidable porque la idea del lugar de donde vengo, pues no está muy desarrollado esta área, las cuestiones lectuales en la educación y por eso se me hace tan interesante todo lo que he visto y experimentado en este evento académico. La verdad que sí me gustaría que hubiera una continuidad en esta área y pues estando aquí en mi estancia en el doctorado, pues sí quisiera aprovechar aún más porque mi total interés es manejar algo relacionado con ambientes virtuales en tutoría de alumnos y la verdad que estoy muy satisfecho con el evento. Muchas felicidades.